Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Estefania Alarcón. Ayer se viralizó un video en donde estaba nuestro campo mientras estaba quemado. Todo quemado, todo el campo perdido, todo perdió. Todo el campo. Pero no importa, esto se vuelve a parar. Se para porque se para. Fue un momento de mucha pena, impotencia, rabia de no poder hacer nada. Ver como todo se redujo a cenizas. Hoy ya estoy acá con mi gente, con mi familia, con mis amigos, mis alumnos. Comenzando desde cero, como corresponde. Como muchos chilenos nos vimos afectados por los incendios. Pero no doblaremos la mano, vamos a salir adelante. Les envío un gran saludo, abrazos, bendiciones. Y espero que esto, por favor, pare. Que paren los atentados, que paren los incendios. Hay mucha gente que ha perdido su vida, que ha perdido todas sus cosas. Han quedado a manos cruzadas. Años de esfuerzo, años de trabajo, reducido a cenizas. Solamente porque gente sin escrúpulos está quemando Chile. Y aquí, normal, ahora durante las noches, estaré haciendo guardia y buscando microfocos para poder apagarlos. Lamentablemente, la normalidad hoy en día en Toro Schmidt es la Araucanía en Chile. Bueno, acá ustedes pueden ver los camiones quemados ayer. El dueño nos dice que esto fue aproximadamente como a las 3 de la tarde. Como país tenemos que salir adelante. No doblaremos la mano. Y a luchar por nuestro país como corresponde. Por favor, paren estos ataques, paren los incendios. No más. Chile no debe seguir sufriendo.